La música es utilizada para ambientar, como escape, diversión, como inspiración o desconsuelo. Estará de fiesta el próximo jueves, pues se celebrará el Día Mundial de la Música. En San Luis Potosí, por primera vez, se realizará una serie de actividades relacionadas con este festejo. La celebración de un programa artístico-cultural en cinco de los siete barrios tradicionales de San Luis Potosí. Estos lugares son San Miguelito, San Juan de Guadalupe, Tequis, Tlaxcala y la explanada del Museo del Ferrocarril. La Secretaría de Cultura planea con esta celebración acercar a los potosinos a un cancionero que reúne 80 melodías que han sido escritas a lo largo de los últimos 100 años y forman parte del acervo musical de los mexicanos. Consiste en la presentación de grupos artísticos que participarán interpretando temas que conforman el Cancionero Mexicano, que para esta especial celebración ha mandado editar la Secretaría de Cultura y un cancionero en el que está compuesto por 80 temas, con compositores desde Juan Gabriel, Armando Manzanero, Consuelo Velásquez, Chava Flores. Las plazas públicas de algunos de los barrios tradicionales de San Luis Potosí serán la sede para darles la oportunidad a artistas potosinos para demostrar su talento y acercar al público contenidos que identifican la cultura popular mexicana. Cinco grupos que han sido seleccionados, entre ellos está la Bohemia Potosina, tenemos también a la rondalla romántica de San Luis Potosí, tenemos al trío Romance en cuatro, al grupo Domus Cantorum que dirige la maestra Marta Negrete, al intérprete Alejandro Hernández y también al grupo Clave Cuatro. La encargada de la programación cultural insistió que le acercar a las nuevas generaciones a este tipo de actividades son una alternativa para escapar, al menos por un rato, de la realidad que enfrenta el país. A mí me parece que en estos tiempos tan difíciles de tensión, de violencia, reunirnos para celebrar, reunirnos para cantar, los jóvenes, los niños, los padres de familia, nuestros abuelos, pues a mí me parece que tiene un impacto y un beneficio social muy importante, muy significativo. La celebración del Día de la Música inició en Francia el 21 de junio de 1891 y desde entonces se ha diseminado por El Mundo. Enrique Pintor, Noticieros Televisa.